¡Qué guapo que soy! ¡Papá, papá, papá! ¡Qué guapo que soy! ¡Papá, papá, papá! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! ¡Qué bueno que estoy! ¡Menos mal que me he bañado! ¡Estaba sufísimo! ¡Olí a peste! ¡Hola amigos! ¡Soy el gatotón! ¡Hoy estoy aquí con mi mascota Daisy! ¡Y quiero enseñaros cómo es un gato multicolor! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Los gatitos multicolor son gatitos que tienen todo el cuerpo lleno de pintura y son de muchos colores, son muy bonitos Así que hoy quiero enseñaros la nueva actualización que ha sacado My Talking Toon ¡El gato multicolor! ¡Va a ser fantástico! ¡Espero que os guste mucho! ¡Cada vez hago más guapo en las fotos! ¡Y es que soy muy fotogénico! ¡Guau! ¡Fijaros qué apariencia tiene el gato multicolor! ¡Es guapísimo! ¡Me encanta! ¡El gato multicolor! ¡El gato multicolor! ¡El gato multicolor se transforman muchos colores! ¡El gato multicolor! 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 ¡Se transforman los colores! ¡El gato multicolor! 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 ¡Se transforman muchos colores! Ay, no sé qué me está pasando, que me estoy quedando dormido, que cansadito estoy Es que acabo de venir de la escuela y estoy cansadísimo Fijaos que se me cierran hasta los ojos Y esta ha sido la historia del gato multicolor El gato multicolor siguió vistiendo de muchos colores Se siguió pintando y siguió siendo muy feliz Y es que el color, amigos, da alegría ¡Ay, qué sueño tengo, qué sueño! ¡Que tenga mucho sueño! ¡Me voy a dormir, que no me tengo en pie! ¡Me voy a dormir, me voy a dormir, me voy a dormir ya! ¡Se me caen los ojitos! ¡Duélmete, garito tón! ¡Duélmete ya, que viene el coco y te comerá! ¡Eso no, que tengo sueño, sueño! ¡Fuera bien, llévate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!